La verdad que sí, muy contento por la oportunidad de poder hacer esto. Ahí agradezco al maestro Emilio Rochol, a mi maestro, el maestro García, al nuestro García también siempre por el apoyo en esto. El que me empuja un poco para que, bueno, entre los dos, digamos, con el maestro Emilio y el maestro García, bueno, me alentaron a que aproveché esta oportunidad y bueno, y con los compañeros también muy agradecidos por unas lindas semanas de trabajo que tuvimos. ¿La orquesta sonó como vos esperabas, como se ensayó? Sí, sí, realmente sí. Sí, se hizo un trabajo muy duro, muchos detalles, digamos, y en el concierto más uno pone toda la concentración. Realmente se logró mucho, muchísimo, casi al 100% de lo que se habló. Estoy conforme, muy conforme con lo que logramos hacer y muy contento también, creo que eso es lo más importante, más allá de cualquier otra cosa.